Al inicio del programa les mostramos los primeros pasos para colocar un soporte articulado para televisión. Muy recomendado para ahorrar espacios y para que el televisor ocupe un ángulo de visión ajustable. Antes de la colocación final solicitamos ayuda para ajustar la base de la televisión al brazo. Ponemos los primeros tornillos y luego ajustamos uniformemente de esta manera. Ya está listo. Ahora puedes ver tu juego de fútbol, la película de tu predilección y este programa Zona Inmobiliaria en Familia disfrutando las posibilidades que te permite el mover para cualquier ángulo el televisor. Ahora solo basta ocultar el cableado para que se vea muy estético y útil dentro del hogar, el que quizás sea el electrodoméstico más importante de la familia. A la par del desarrollo del país, estamos en Zona Inmobiliaria.